Luego de que se presentaran ocho iniciativas para partido político local, en enero de 2018, seis que fueron aprobadas tendrán que presentar un padrón de militantes mayor a los 2.000 ciudadanos para obtener el registro como partido político local. Y si logran la afiliación, nosotros tenemos que estar presentes ahí para documentar el nombre y datos de cada uno de estos ciudadanos a efecto de que nosotros podamos contabilizar esas afiliaciones y al final del procedimiento verificar que hayan afiliado por lo menos al 0.26% del padrón electoral, que más o menos es un aproximado de 2.300 habitantes. Pese a que se manejó en otros medios de comunicación que dos iniciativas de las ocho presentadas fueron desechadas, El presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, aclara que solo fue una y que la séptima continúa en espera para ser aprobada. Una fue desechada por falta de interés, no prosiguió con el mismo procedimiento, en propias palabras, bueno, se desiste del mismo. Y uno, todavía tenemos un periodo de gracia por algunas cuestiones administrativas que nos acredita, que, bueno, pues están en manos de autoridades y que, pues, es ajeno a su voluntad de cumplirlas. Y, bueno, otorgamos un periodo de gracia que, bueno, esperemos que la próxima semana estemos ya en posibilidades de resolver si procede o no otorgarles también el carácter de aspirantes al partido político local. Se asegura que, para ser creados, los nuevos partidos serán investigados sobre las posibles relaciones con otras fuerzas políticas, para comprobar que sean totalmente ajenos a los partidos nacionales. No solamente es incluir en su agrupación a por lo menos 2.300 habitantes o ciudadanos, sino que también esos 2.300 ciudadanos no tienen que pertenecer a un partido político con registro nacional, tampoco pueden pertenecer a una otra agrupación que tenga el carácter de aspirante, propias palabras que no pertenezcan a otro competidor en esta carrera por el registro local, tienen que residir en la demarcación territorial donde fue la filiación. Lo anterior con relación a que las iniciativas son en su mayoría de simpatizantes del PRI. Landeros Ortiz asegura que el recurso para los partidos era el mismo, más de 40 millones de pesos, pero repartido entre todas las fuerzas políticas, por lo que les tocaría menos a cada uno. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Cristina Gómez.